Se dice que ser maestro es difícil Se dice que es una profesión ingrata Se dice esto, pero no es verdad ¡Hola, profe! ¡Buenos días, Miguelito! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! Soy Carlos ¡Ja, ja, ja! ¡Miguelito! ¡Ah! ¿Cómo ser un buen maestro? ¿Quieres saber mi secreto? ¿O qué? Te lo explico Aflógate la corbata, descansa en tu silla Se chevere, se chevere Cuando los muchachos llegan tarde No les grites, no te innoves Se chevere, se chevere Profe favorito Tengo chicle, puedo masticarlo Se chevere, se chevere Profe favorito Podemos ir a baño nosotros Se chevere, se chevere Señor, señor, felicidades por ser maestro del siglo Ah, gracias ¿Cómo lo hizo? Puede hacerlo cualquier maestro Es usted cariñoso Sí Es usted apasionado Es usted paciente, justo, riguroso y organizado No, 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 no Eso no es importante Entonces, señor, díganos por favor ¿Cómo? Aflógate la corbata, descansa en tu silla Se chevere, se chevere Si no les gusta el proyecto No tienen que hacerlo Se chevere, se chevere Profe favorito Hice la tarea pero no la tengo Se chevere, se chevere Profe favorito Puedo tomar este refresco Se chevere, se chevere Lo más importante No seas estricto Lo más importante Se chevere Lo más importante No seas anticuado Lo más importante Se chevere No sigas el currículo No enseñes con el libro No les asignes asientos Trabajan mejor junto a sus amigos No quieres trabajar Es fácil Ella les puede enseñar ¿Cuál es mi secreto? Hoy es viernes ¡Pones un video! ¡Préjate la corbata, descansa en tu silla Se chevere, se chevere Ellos no son mis alumnos Ellos son amigos míos Se chevere, se chevere Profe favorito Nos puedes prestar tu carro Se chevere, se chevere Profe favorito Puedo montar este currículo Se chevere, se chevere Se chevere Profe favorito No tienes ningún talento No tienes ningún talento Se chevere Profe favorito Y tienes mal aliento Se chevere Profe favorito No tienes ningún talento Se chevere Profe favorito No tienes ningún talento No tienes ningún talento No tienes ningún talento Se chevere Profe favorito No tienes ningún talento No tienes ningún talento No tienes ningún talento No tienes ningún tipo ¡Pamorito! ¡En tu te pusimos un inserlo! ¡Se cedre! ¡Se cedre!